Este es un video recuerdos de, oiga, nuestro primer paseo en la familia Díaz Narváez. Empezamos nuestro viaje, bueno, aquí vemos el túnel de la Llana. Nos fuimos para Chachagüí, Nariño, de primer vez. La verdad, primer vez que salimos, primer vez que salimos así a pasear, saboroso, solo en familia. Nos llevamos a mi mamá, fui con mi esposa, mis dos hijas, y la verdad estoy haciendo este video de recuerdo. Y bueno, llegamos a este puente que les voy a mostrar, oiga, para mí el puente más largo que yo haya visto, y más alto y más miedoso, les cuento, qué cosa tan tremenda. Miedosísimo. Ya se los voy a mostrar, y es el puente de Juanambú. Ya, por aquí vamos llegando al puente de Juanambú, para que ustedes mismos miren. Tratamos la pasada arrasando aquí, ¿no? Bueno, estamos desde el puente Hanambú. ¡Ay, esto tiene un hueco! ¿Cómo se llama? Juanambú. Juanambú, desde el puente Juanambú. Juanambú. Vamos desde el... ¡Ay, señor! Esto es muy alto. Juanambú. Yo quiero ver las olas como queden. Viene. Uy, viene carro. No me toques. Porque siento que me va a caer. En serio. No, 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 no. Porque aquí se ven más bonitos. Cuidado, cuidado, Carla. Ojo que está pasando mucho, Carlos. Cuidado. Cuidado, Carla. Cuidado, Carla. Ay, usted está con el de Carla. Sí. Porque con el suyo no puedo. Ay, no, mi amor. Ahora se lo acomodo en el carro, sí puedo. Pero acá no. Manita. Y sanó. No, y sanó. Dios mío. No, es más, yo ya estoy que voy para el carro. Mira el río, mira el río. Cuidado. Ay, no, yo tengo nervios. Uy, no, yo estoy. Mira, mira. Oh, no, 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 ni juegues con eso, ni juegues con eso, ni juegues con eso. Vámonos. Cuidado, Carla. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué le toma un puto a eso? No, yo estoy viéndose al fondo. ¡Pota tu alpumula! ¡Pota tu alpumula! ¿No sabes por qué le dieron? ¡Pota tu alpumula! Acá vamos para el otro lado. ¡Ay, prendas de frente, estoy aquí! Uy, no, donde me caiga el celular. ¡Estamos de casita! ¡Ay, se está moviendo! ¡Ay, madre mía, madre santa! ¡Piado, cao que en el carro! ¡Qué duro! ¡Piado, cao que en el carro! ¡Mírase cómo se va! ¡Esto se mueve! ¡Vamos, cao! ¡Abríllese, abrí llese! ¡Ay, yo no estaba... ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Ay, madre mía! ¡Cuidado, cuidado! ¡Esto es como estar en una montaña rusa, ole! ¡Ay, no! ¡Vamos, se nos ocurre! ¡Ay, vamos a tratar de que venga otra! ¡Uy, no, no, no! ¡Esto es muy bárbaro! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ese niño atravesándose! ¡Mira! Sí, ¿viste al niño atravesándose al frente del carro? ¡Ay, te haces una encertita! ¡Qué miedo! ¡Mira que ya no nos ha aburrido! ¡Uy, no! ¡Es que acá es muy alto ya! ¡Es que estamos en medio del puente! ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, no, 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 no! ¡Mira, y apenas tiene tres columnitas! ¡Ay, mamita! ¡Ay, no! ¡Mira que ya no nos ha aburrido! ¡Mira sonreras! ¡Mira que no nos ha aburrido! ¡Mira que no nos ha aburrido! ¡Mira que se está aprendiendo! ¡Mira que se te ha aburrido! Así se ve el puente Juanambú desde abajo, donde casi nadie se va a mirarlo. Oiga, tremenda estructura de ese puente, tremendo los ingenieros que hicieron ese puente. Nunca en mi vida me había subido en un puente tan alto y tan miedoso como ese. Bueno, tremendo, tremendo puente. Les cuento, oiga, y les cuento qué emprendimos. Seguimos nuestro viaje aquí, cruzando la hora sin carro, y ya sentí miedo. Yo no soy miedoso, pero en ese puente yo sentí mucho nervio, mucho miediñi, dijo Carla Valeria. Sí, se siente, como dice Carlita, mi hija, se siente feoterite. Y bueno, seguimos nuestro viaje. Les cuento que también, bueno, aquí llegamos al túnel de Peñaliza. Son dos túneles que hay para llegar a Chachahuí, Nariño, donde nos íbamos pues de paseíto, bien sabroso, descansar con la familia. Y bueno, este puentecito siempre, este túnel digo, siempre está larguito. Bueno, son dos túneles, son dos túneles. Y les cuento que, bueno, la vía por allá realmente son vías buenas, aunque miedosa, porque hay mucho, hay mucho, mucha peña y abismos, abismos tremendos. Bueno, aquí llegamos al peaje de Chachahuí, que es en el aeropuerto. Prácticamente los que van a viajar de pasto por avión les toca venir acá a Chachahuí al aeropuerto. Por eso este lugar es muy turístico, muy bonito. Nunca habíamos ido, yo no conocía Chachahuí realmente. Aquí estamos llegando, este es todo, la zona turística del aeropuerto de Chachahuí. Muy bonito todo esto, muy bonito. Miramos que siempre, aunque era jueves festivo, jueves santo, que le dicen. Bueno, no había mucho tráfico, entonces por eso rindió mucho. Les cuento que de Sucre a Chachahuí, más o menos, nos gastamos, bueno, casi tres horas, casi tres horas. Y aquí hay una doble calzada. Esta es una doble calzada antes de llegar al pueblo como tal Chachahuí. Y aquí llegamos al lugar donde reservamos, pues, habitación. El hotel La Gran Estancia. Hotel, oiga, muy bueno, recomendable para los que quieran ir a, los que quieran ir un rato con familia a pasarla bien sabroso. Oiga, muy, muy bonito, muy bonito, muy sabroso. Aquí les voy a mostrar en este video cómo es para que se animen a ir al hotel La Gran Estancia. Bueno, aquí nos bajamos, bueno, a ver, como nunca habíamos estado ahí, no sabíamos cómo era, dónde tocaba ir. Garla Valderia está feliz de haber llegado a ese hotel. Bueno, aquí no sabíamos para dónde pegarse, para la derecha o la izquierda, no sabíamos dónde era la entrada. Pero bueno, al final la entrada es esta, la Gran Estancia Hotel, donde lo atienden a uno muy bien. Estas cabañas que pueden ver, son las cabañas que uno alquila para pasarla bien sabroso. A nosotros nos tocó la cabaña La Victoria. Cabaña La Victoria, muy bonita esa que está ahí, esa es. Aquí es donde nos quedamos, en esta cabaña La Victoria. Y como pueden ver, zonas verdes, piscina. Piscina, no, 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 este lugar es una elegancia. Mejor dicho, ustedes tienen que ir a visitar Chachagüí, Nariño. Y mire que hay varias cabañas. Esto es muy turístico, muy turístico. Bueno, no es que haga tanto calor, no, siempre hace frío, en la noche hace frío. Y para meterse a la piscina, pues siempre es frío, pero cuando hace buen calorcito, buen sol, es bien, bien saboroso nadar. Ahí como pueden ver, esa es la piscina, la gente bañándose, sí, ahí está la gente bañándose. Aunque no es que haga mucho, mucho sol, incluso cuando estaba más bien toldado, no estaba haciendo mucho sol. Pero la gente se está bañando en la piscina. Ahí se estaban bañando, bien saboroso, era un columpio para uno columpiarse en familia, los enamorados. Bueno, oiga, vea esto tan bonito que es, esto es mucha elegancia. Buen parqueadero para los que tienen sus vehículos. Mire, vea esto tan bonito, pinos. No, 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 este lugar es hermosísimo, hermosísimo. Hay varias cabañas. Bueno, ahí quedó viviendo gris nuestra camioneta. Dos días que nos quedamos allá. Bueno, no pudimos quedarnos más porque, pues, de todas maneras, el trabajo como pastor es muy, es una responsabilidad muy grande. Entonces, debíamos estar, debíamos estar el sábado. Estuvimos solamente jueves y viernes. Creo que llegamos el jueves como a medio, como a la una, ¿no? Llegamos como a la una. Estuvimos esa tarde el jueves, el viernes, todo el día. Y ya nos vinimos el sábado para estar con la iglesia, el día sábado y domingo. Bueno, estar ya con la iglesia. Ahí, como pueden ver, esta es la zona de los barquitos. Bueno, le cobran cinco mil pesitos para que usted ande en barco y usted anda todo lo que usted quiera. Cinco mil pesos por persona. También muy bonito, muy bonito. Bueno, aquí, antes que nos entregaron las cabañas, decidimos hacer una salidita al pueblo. Y le dije, vamos a conocer Chachagüí, porque llegamos como a la una. Y las cabañas nos quedaron de entregar a las tres de la tarde. Entonces, por eso le dije a mi familia, bueno, vamos a dar un vueltón. Vamos a dar un vueltón en Chachagüí, para que conozcamos Chachagüí Nariño. Y nos fuimos entonces para Chachagüí a conocer. A ver, emprendimos entonces a conocer, porque no habíamos conocido el pueblito. Nos decían Chachagüí, más adelante, entonces le dije a mi esposa, pues vamos a conocer y a mi familia. Aquí vamos con mi mamá, mis hijas. Conociendo, estamos a menos a dos kilómetros del hotel La Gran Estancia, el pueblito de Chachagüí. Aquí llegamos a Chachagüí Nariño, para los que no lo conocen. Es un pueblo muy agradable, un clima muy saboroso, el clima de Chachagüí. Y bueno, como era jueves festivo, jueves santo, pues realmente no había mucho comercio abierto. Casi todo estaba cerrado. Entonces buscábamos también vestido de baño para las niñas y casi, casi no, casi no encontramos realmente lo que necesitábamos. Un vestido de baño, pues que fuera acorde a nuestras creencias, a vestirnos pues con pudor. Como siempre acostumbramos a vestir las niñas. Pero bueno, de todas maneras, ahí tocó lo que se pudo. Y bueno, llegamos de nuevo al hotel. Ahora sí a recibir las cabañas, la cabañita y a pasarla bien saborosa. Aquí estamos en el lugar del lago. Y bueno, yo creo que el coquitito coma. A ver si acusta. Ay, ya empezará a llorar. Ya empezará a llorar, te escuché. Ay, no, pensé que eran bocheras, pero son negros. Pero yo creo que aquí tienes que ir pescando porque ya pican, vea. Sí. Pues digo yo. Miren, miren, por ahí se ve como si algo estuviera, si ve. Ah, pero yo también se ve. Miren, pero yo también se ve. Sí. Ajá, espera. Ajá, sí, lo he hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, aquí está Dana Totia del Miedo Porque estamos en una altura aproximadamente de ¿Cuántos metros? Muchos metros Por ahí 6 metros Por ahí 6 metros 6 metros Estamos Y estamos en este momento Aquí En la malla Donde uno se relaja Aquí en esta mallita Yo no estoy relajada No es pedo Yo también estoy subido en la malla Para que no digan Vean ¿Ah? Vean No ¡Ay! Se lo funcionó bien Dice Pero qué onda Que se da Mira el cielo ¿Cuántas personas Se han registrado Que se han caído Hola ¿Tampoco vienes arriba? Arriba Bueno, aquí es el segundo día Decidimos irnos a buscar almuercito Un almuerzo bien sabroso Mi esposa quería comer cuy Sabor Voy a comer un cuy Y fuimos a buscar al pueblo A Chachagüí A ver si de pronto encontramos cuy Pero Aquí Hablamos con unos agentes de policía Y resulta de que nos cuentan Que prácticamente El jueves y viernes festivo Está todo cerrado en el pueblo O sea que Nos tocó devolvernos Y llegamos a este sitio Y bueno Aquí Decidimos almorzar aquí Y a comer tilapia Tilapia frita con mi familia Y bueno Estaba rica Estaba rica la tilapia La atendieron muy bien Y decidimos entonces Almorzar tilapia Y bueno Después de un buen almuerzo de tilapia Nos fuimos Más tardecito A montar en los barquitos Bien sabroso A montar en los barquitos Les cuento que gracias a Dios La pasamos bien rico en familia Jueves y viernes Como pueden ver Un lugar muy Muy pero muy agradable Aquí en La gran estancia La gran estancia Muy Muy bueno todo Mejor dicho Se relaja uno Aquí está la Casita de los paticos La casa de los paticos Vea Hasta casa tienen ellos Hasta ellos viven cómodos Ahí En su lago En sus casitas Bien Bien bonito Así que Invitarles Para que visiten Es el lugar De la gran estancia Que visiten Chachagüí Nariño Un sitio muy bonito Para pasarla Sabroso Un sitio muy Agradable Para disfrutar En familia Ya nos vamos A mí también Está avanzando Solo Y ahora dirán que fuimos nosotros Los que la estrellamos Gordo ¿Cómo te ha parecido el paseo a este lugar? Excelente Mucha elegancia ¿Y a ustedes? A mí me ha gustado mucho ¿A ti Isa? A mí me ha encantado ¿A ti Carlanguitas? Es el mejor lugar en que ir Diga ¿Cuándo quieren volver? ¿A las vacaciones de mitad de año? Mañana Mañana Ya salió más Que mañana ¿Cuándo quieres volver amor mío? El próximo año No En mitad de año Las cosas cuando son muy repetitivas Se vuelven monótonas Es cuando Usted se demora ¡Qué piernotas! Sí, por eso es mejor ir a mitad de año A otra parte Más de Vamos 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 Hola Llevámonos A Ahí Ahí Llevámonos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!